buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor como siempre que le estoy dando a los vídeos gente no me está saliendo una puta mierda vale pero aquí estamos aguantando el tirón tío que le vamos a hacer que le vamos a ver tío aquí estamos aguantando el tirón y sabiendo el perder no probéis igual a ti gracia hombre es sinvergüenza tío el puto juego pero bueno el clip lo vamos a sacar de esa muerte esa muerte escopeta no los maros vamos a ir a la gemergy te viene o que os vení los dos o no vamos a estar ahí con el con todo con toda la peña tío toda la peña del moco tu perro cuando ahí está tu perro cuando no le das comida vamos yo tengo que ahorrar porque me he gastado una pasta en el viaje este a router de verdad vale pero vamos que de aquí a diciembre puedo ahorrar tío de aquí a diciembre puedo ahorrar bien fin la inguasticia del isaac la inguasticia no mira he salido incluso antes que no sea roto ni el maniquí este tío sabes que sinvergüenza inyusticia no hey hey vale fuera al carajo al carajo marivet hombre marivet llevo ya mil prácticas contigo y vamos me voy de vacaciones con tu padre a dubai vamos porque tal tal como vamos increíble de verdad maribela pobre tío mil prácticas de coche tío vale vámonos buenos días jose que tal increíble este juego eh lo que nos está pasando no es normal tío no es normal lo que no nos está pasando ¿sabes? vale su maría su maría su maría salud gracias gracias chavales os quiero tío y es que estáis aquí aunque perdamos estáis aquí tío claro es que perdemos para demostrar que somos humanos ¿no? claro claro no somos una máquina aquí de somos humanos tú sabes que a lo mejor maqueta me pille una camiseta de herbeti de este año tío porque me ha encantado la equipación eh y pondré guati con el número 23 tío o 13 me pongo el número 13 chavales el 33 el 8 también es verdad 67 en nuestra marca personal o pongo no el infinity chavales en denle un número el infinity es o no yo sácame una moneda cabrón sinvergüenza pues eso tío me ha gustado porque me lo enseñó mi monito de gimnasio tío y y joder me ha gustado tío hace tiempo que no me compro yo hace hace años que no me compro yo una camiseta de un equipo tío y la última que me compré fue en Londres una de España fíjate ¿sabes? yo guati buenos días buenos días ¿qué tal? hemos muerto sí hemos perdido dos de espada eso es hard joker joker vale pues nada vámonos a ver y yo me he metido en la pensión que se llama ve a ver ahí ahí invoca invoca visos invoca viso hombre tío mira 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 cuánto viso va a salir sé Pablo grande y viva Arbeti también viva viva Arbeti ¿sabes por qué soy yo de me gusta más Arbeti? porque estuve viviendo una temporada enfrente del estadio del Beti ¿vale? entonces pues le tengo un pequeño cariño también ¿sabes? pero nunca he vivido al lado de un estadio de fútbol y se nota que hay una buena una buena afición ¿no? una buena afición tío y este año pues a lo mejor pues a lo mejor me animo y si voy un día a Sevilla voy a la tienda tío claro fíjate cuando estuve viviendo allí había un compañero de piso que es del Beti y veíamos el fútbol desde la tele entonces claro se escuchaba antes el canto del gol de la gente que estaba en el estadio ¿sabes? entonces no se no no baileaban vamos ¿sabes? y eso es putada ¿si quieres una cerveza? ¿dónde? ¿dónde es una cerveza? en Sevilla pues mira estuve en el Champion Burger tío de Sevilla compañero mira que lo estaba diciendo ¿eh? muchísimas veces en el Champion Burger tío de Sevilla en el estadio de Sevilla en el Sánchez Pijuán y es por eso que hoy vengo a verte y al Mangafé también que el Mangafé no ha durado ni dos horas vamos el Mangafé pero tú no eres del Betis ¿qué pasa? ¿no puedo yo ir al estadio del Sevilla? si yo no soy ni del Betis ni del Sevilla yo soy del Málaga yo soy del Málaga de Jerez poca poca broma chavales el ejército que estamos haciendo de gente que si yo viviera en Cádiz yo soy yo soy del Cádiz pero como vivo Jerez pues soy del Jerez a ver ¿o no? ¿cuál tiene el Oviedo? hombre yo he estado viviendo en Londres y yo estaba más cerca del Chelsea ¿vale? del equipo de fútbol del Chelsea entonces yo era del Chelsea porque el Tottenham y el Arsenal me pillaban muy lejos tío ¿verdad quién vi chavales? cuando vivía allí en una tienda de estos de Supermercad español tío al Santi Cazorla cuando jugaba en su momento en el Arsenal tío y me lo y me lo encuentro esto esto buena gente tío me lo encuentro y yo digo buenas Santi ¿qué tal tío? enhorabuena por tu por el equipo no sé qué mira si te hace falta un lateral izquierdo tío llámame tío ¿vale? y se ríe ¿sabes? para la Arsenal claro ¿no te gusta jugar con mods? no ¿sabes? un lateral izquierdo un zurdo ¿sabes? yo que soy zurdo y se ríe y me dice sí, sí lo voy a hablar lo voy a hablar no sé qué tú hablas con el Prezi no soy no soy yo muy caro le dije ¿sabes? tampoco soy yo muy caro que no que no pasa nombre a Santi Cazorla sí tío cuando jugaba en su momento al en el Arsenal tío en el Arsenal vámonos 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 uy coño qué susto me he pegado mira con 3.000 euros ya soy hasta feliz ¿sabes? yo yo firmo y todo yo firmo y todo por eso vamos la humildad ¿sabes? ¿nos te molesta el viso verde? no no sé además mira uy espérate además mira ahí está me abre ahí está ahí está ¿visto? me abre hasta las puertas y todo chavales ojo protosis me lo llevo gente me lo llevo le ha explotado ahí al al colega tío ¿vale? ¿vale? ¿podemos mover esos familiares? sí bueno ¿cómo vamos? hace tiempo que no me pasaba por aquí pues muy bien tío aquí estamos que no paramos prácticamente todos los días amigo No paramos Nos sacamos el Death God en play, ¿vale? Que quería tener el platino Ala, al carajo Sí, sí Hombre, ya esta gente no, esta gente no creo que lo puedas mover tú Pero ya no quiero invocar a más gente porque Esto va a ser como el Elden, ¿no? El Elden Ring, que si tú invocas gente, eres muy malo jugando Que no se puede invocar, que no se quede, ¿no? Cuidado, ¿eh, chavales? Que como tú invoques gente en el Elden, tío Ya está, te funan, ¿eh, chavales? Cuidado, te funan, tío Buenas, Zazan, ¿qué tal? Yo, vamos, yo el día de mañana Que me dé la pica de jugar de nuevo al Elden, tío Hombre, tampoco he jugado al DLC, ¿no? Pues a lo mejor más adelante lo voy a jugar Voy a invocar a 3.000 personas, vamos Voy a invocar a 3.000 personas, tío Y que la gente se queje de ellos siempre ha estado en los Soul Pero con el de se ha... Sí, ¿no? Ya, ya Sí, he visto yo por ahí He visto yo por ahí A mí me encantaría jugar por eso, tío Para ver cuánta gente estúpida Vienen a eso, ¿sabes? Fíjate ¿A ver esta gente? ¡Ah! ¡No lo sacrifico! Anda ya y vete al carajo, tío ¿Aguantaría? Hombre, yo fíjate Si yo a la mínima que se pase o lo que sea Vaneazo Pero yo quiero ver Cuánta gente vendría con ese... Con ese... Con esa intención, ¿no? Guati, escucho, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Chiquito, ¿bu? Full health Vale, vámonos Tips para vencer a mamá Echarle horas, tío Echarle horas, amigo Además, eh... Me está dando ya la pica, ¿vale? Me está viendo ya... Queriéndolo jugar, tío Al Cragmático 4, ¿vale? Cuando yo vea el momento Vamos a jugar por la tarde-noche Al Cragmático 4, ¿vale? Para sacarme el platino Porque me ha inspirado el camacho Al principio no lo quería jugar, ¿vale? Porque como ya me iba de viaje y tal ¿Vale? Pero ahora queda aquí unos cuantos meses Vamos a estar por aquí, tío Quiero jugar al Cragmático 4, chavales ¿Vale? Porque el platino es súper, hiper, mega complicado ¿Vale? Y como yo también soy un picado y todo eso, tío Y me lo quiero sacar, ¿vale? El Crash... El Crash Bandicoot ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Búscalo tú mismo Hola, ¿alguno de esas sabe cuántas monedas he visto para conseguir el Holy Mantle? 875 El Crash Bandicoot 4 Vale, minutos 16 estamos por aquí ¿Cuánto era? 879 O 874 No me acuerdo Es un platino difícil, ¿eh? Eso me gusta a mí También nos dijeron que la racha de Teter Loss era difícil Pero aquí estamos, chavales Dios mío Dios mío, que al final Al final, tío Me tienen que dar cojones Así que eso Lo voy a planear, tío Porque jugaremos a esta hora Al Isaac ¿Vale? Yo apagaré Y por la tarde-noche Le daremos fuerte al Crash Bandicoot 4, chavales Vale, y así jugamos A otras cosas, tío Takishiro Gracias por el follow Bienvenido Así jugamos también A otras cosas, tío A ver con todo lo que llevamos de gente A ver si realmente Me queréis ver Sí, ahora compro, tío Si realmente me queréis ver Solamente por Isaac O en general me queréis ver Quiero hacer esas cosas ahora, tío ¿Sabes? Vale, fuera Vámonos Compramos 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 Tenemos de full Vámonos Minutos 18 casi, ¿eh? Minutos 18 casi ¿Nos dará tiempo ir a la borracha o no? Pero guatí, ¿en qué momento perdiste? Lo perdimos hoy Hace unos minutos Vale, fuera Pacto Belial Vámonos Vamos por aquí Por aquí no es No voy a ver el tiempo, ¿vale? ¿Se vale? No voy a ver el tiempo Me quedará un minuto Como mucho Me quedará un minuto ¡Torre! 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 Llegamos 30 segundos Nos quedaban, chavales 30 segundos En todo lo harto Vámonos Ahora sí que sí 30 segundos 30 segundos Oye, guatí ¿Tú sabes cómo se conseguía Abaddon? Búscalo en mi canal de YouTube, tío No me acuerdo No me acuerdo Se me olvidan las cosas después de comer Vale Vale Entonces, chavales ¿En qué momento queréis? Os lo voy a preguntar ya, ¿eh? Para empezar El cramático 4, tío ¿Agosto? ¿En agosto, gente? ¿Sectiembre? Para ir planeándolo Nicolai Vámonos En todo lo harto Grande ¿Qué tal? Blue Baby Con Azacel Agosto está bien, ¿no? Pues se va Se va a venir, tío Me apetece Me apetece, ¿vale? Mañana, sí No, principios de agosto Estaría, estaría bien Dentro de 20 minutos, sí Después de esta run Empezamos el Empezamos el El Crash Bandico El PS5, sí Porque quiero tener también el platino Es un juego difícil, tío Se lo vi al cabezón del Del Camacho Que encima Se lo hizo dos veces, tío Ese chavales está loquísimo perdido Tiene dos veces el platino El cabrón Se creó Una cuenta Solamente para sacarse Otro platino Del Crack Del Crack Bandico 4, ¿sabes? Fíjate Para que Para que veáis Vámonos Igual que tuve el Infinity, hombre Pero yo no me he creado otra cuenta, claro Yo he borrado los archivos Y Y otra vez me hice el Infinity, tío Pero sí que es verdad que El Crack Bandico 4 Como Me encantan los Crash Los Crack Bandico y todo eso, tío Pues mira Me he animado ya En querer hacerme la La de esto, ¿no? El platino y en Y en streaming, tío ¿Vale? Haremos vídeo, ¿vale? Eh Sacaremos vídeo y tal Para que no os perdáis nada En YouTube, ¿vale? El Crash Team Racing Juegazo, tío Me encanta el Crash Team El Crash Team Racing, hombre ¿Vale? A mí me encanta, tío Tío, para mí Es mil veces mejor Que el Mario Kart, tío Fíjate Para mí Es mil veces mejor Que el Mario Kart, tío Fíjate, ¿eh? No jugaste a la remasterización Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Está muy bien hecho Y es la misma esencia La remasterización, tío En Play 1, ¿eh? Podemos jugar a 16 en Play 1 Sí, sí, sí Dice Dice ¿Cómo me puede tocar ítem tan bueno? Tú no has visto la rank anterior, ¿no, amigo? Hola, Carlos ¿Qué tal? Vale Ahí está Ahí está el pacto Un grande, vamos No sé No sé si incluso ir A la borras, tío Total ¿Sabes? Casi me da, ¿eh? Casi iba a lanzar el El bristo ese, tío Algo tarde para decidir Ir a borras, ¿no? No, ajá Digo ¿Qué dices? ¿Borras o qué? A la borras ya fui Eh Ah, vale Vale, yo digo Hostia, qué oscuro está, ¿no? Vale Me voy a Hash, ¿vale? Me voy a Hash Al carajo Al carajo No sé cómo juega Hombre, ya son muchas horas de juego, tío ¿Vale? Son muchas horas de juego, compañero Entonces Se nota ahí, ¿no? Las horas, tío Además Me he metido aquí Sin saber lo que va A ocurrir, ¿no? Me he metido aquí A la aventura, tío ¿Sabes? A la aventura Con protosis Con soy mil Lo que sea ¿Tenemos jeringa? Vale, espérate Me llevo esto Ya otro IPCAC No Otro IPCAC Ya sería Abuso de poder ¿Vale? Abuso de poder Espérate, gente Espérate Como tenemos Como tenemos los cables ¿Vale? Las pinzas estas de coche ¿Vale? Esperarse Llevo esto ¿Vale? Y me llevo esto Así Y así tenemos más bomba ¿Vale? Y no te metes Así Sinvergüenza Va, quitamos A llevar triple show Y todo eso También, tío Se nota Vamos, Nicolai Ahí Con la espadita ¿Yo? 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 ¿Venga ya? Eso ha sido de cabrón, chavales. Eso ha sido de cabrón, chavales. Que me haya soltado las lágrimas esas rojas, luego otras lágrimas y luego el puto rayo ese blanco, eso es sinvergüenza, ¿eh? El Damoc ignora, sí, ignora la Holy Mantle, chavales, ¿vale? A la sala del error no creo. No vamos tan rápido para llegar a eso, ¿no? Vámonos. Vamos a decir... Lo haré. Vámonos. Vámonos. ¿Qué juego es The Binding of Faisac? Vale. ¿Con cuál suprema? ¿Con Tainted Lost? ¿Con Tainted Lost? ¿Con Emiro Qu shover o con Tainted Lost? Si tienes tú la costumbre Es muy fácil Guati, ¿cómo Consigues lo que sea Como la otra vez que consiguió Eden Blessing, ¿no? Hola Jeremy, ¿qué tal? Bienvenido, tío ¿Qué hace la daga? Muchas cosas, amigo Te da doble Te da doble pedestal, ¿vale? Doble recompensa, ¿vale? Y a cambio de si... Uy, cuidado Claro que sí Claro que sí Claro que sí Me pongo muy... Yo no sé a veces cómo esquivar A esa gente No sé cómo esquivar a esa gente, tío Mira, a ver Este Debe de darme un ítem Me va a dar dos ¿Vale? Y si me dan hit, ¿vale? Como que se activa Un contado imaginario, ¿vale? Y cuando le da la gana Cae, ¿vale? Cae encima tuya Y te instaquilea, ¿vale? Una especie de maldición, ¿no? Pero con la Holy Mantle No afecta, ¿vale? Por ejemplo No afecta, tío Está rato que estoy viendo tus vídeos Para aprender a farmear Pero no me sale Nada No te va a salir siempre Compañero No te va a salir... El juego a veces no te va a dar oportunidad El farmearlo todo, ¿no? Claro, y con este personaje ¿Qué le pasa a este personaje? Que... Como muere de un hit, ¿vale? Entonces da igual Si me dan hit, yo muero Entonces al Damocle No le va a afectar Solamente Puede afectar Si tú llevas una vida Extra, ¿vale? Que te pueden matar Resucitas, tío ¿Vale? Y ahí Sí que está activada Damocle, ¿vale? Y yo a ver si este paga, tío Hijo puta, ¿eh? Por tu culpa empecé a jugar Pero no quiero perder Me lo llevo Espérate Vaya Ahora, si La cruz que es penny Paga Con el efecto De Damocles Va a hacer El doble de ítem Todavía, ¿sabes? El doble de ítem Mis chavales ¿Vale? Nada Se pueden venir Cositas, ¿eh? Hijo puta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esta sala No, por favor Esta sala No, por favor Todo lo que tú quieras Menos Menos Esa sala Fuera Hay que buscar La secreta, ¿eh? Hay que buscar ¿Vale? ¿Ya vale? ¿Ya vale? Uy, uy, uy. Espérate, espérate. ¡Mierda! 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 ¡No me chocó! ¡Mierda! La R que le den por culo Vale Vale, el embresist está ahí El certificado está ahí ¿Vale? Me llevo eso Vámonos Vámonos Qué huevo estoy viendo Hombre, hay que disfrutar, chavales Hay que disfrutar Estamos buscando Eden Blessing La RAM más normal de un streamer ¿Eh o no, eh? ¿Dónde está? Me lo he pasado Reverse, buenas tardes ¿Qué tal? Venga, a ver Tenemos por ahí Spindown, ¿no? Vale Un momentito, ¿eh? Vale, nada Tenemos otro certificado, chavales ¿Vale? Y la Pokeball ¿Vale? Vale, espérate Espérate que tengo planes, chavales Que tenemos planes Vamos a dejar ir a Pokeball Te estaba viendo en YouTube Y he tenido que venir después De ver en la que has liado Con la Crooked ¿Recomendaría a Kaos? Sí ¿Kaos al principio? Sí, tío Bueno, pues Gracias por ver el video. Vale, tenemos certificado y diplopia por ahí, ¿vale? ¿Vale, chavales? Tenemos diplopia por ahí. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. Muchísimas gracias, chavales. Soy nuevo en T-Boy. ¿Cómo haces para conseguir una partida tan buena? Es lo que tiene más de 6.000 horas jugadas, amigo. Cuando tú te conozcas todos los ítems del juego y todo lo que hacen para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros, lo comprenderás, amigo. Lo comprenderás, tío. Voy a agarrar a esta gente, ¿vale? Lo voy a agarrar, tío. Para que no me pete aquí de ítems, ¿vale? Vale. Vale. Y ahora, agarro todo esto. Agarro otro diplopia, ¿vale? Voy a agarrar otro diplopia en el certificado, ¿vale? Vale, chavales. Increíble, ¿eh? ¡Ojo, Nicolai! Muchísimas gracias, tío. Por ese regalazo, cabrón. Qué grande, tío. No, 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 no. A mí que no me nerféen que me están matando muchísimas veces, tío. Que me están matando muchísimas veces. Del nerfeo... Nanay. Por favor. Que me matan muchísimas veces aquí. Que está la cosa muy mala. Que está la cosa muy mala. ¿Dónde está Diplo? ¿Dónde está Diplo, chavales? ¿Lo he perdido o qué? No me diga que estaba en la misma sala donde agarré Eden Blessing. No creo, ¿no? ¿O me lo he pasado? Seguimos con intenciones. Claro, debe estar placebo. ¿Vale? ¿Debe estar placebo, tío? ¿Debo estar? Chaval, ¿eh? ¿Qué no está? Yo no lo veo, ¿eh? Aquí está Aquí está Vale, ahora Venga Vale Pillao ¿Vale? 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 Y ya está Voy a pillarlo todo Para que no me despisten Los demás pedestales, ¿vale? Y un Genesis Podría ser Podría ser, tío Podría ser, ¿sabes? ¿Está bien o no, chavales? Lo que estamos haciendo aquí ¿Vas a hacer Edemble? Sí, sí, sí Tranquilo que lo vamos a hacer, chavales Y ahora, gente Por si acaso ¿Vale? Porque está la cosa muy mala ¿Vale? Está la cosa muy mala, tío ¿Vale? Y ahora ya Vamos a pillar Genesis No hay que confiarse, ¿vale? Ya no nos pillamos Genesis Para seguir A ver si pillamos más Edemble Todavía, tío Y yo creo que lo vamos a dejar Por todo lo alto, chavales Vamos a dejar por todo lo alto Porque Ya es Bueno, ya la hora Se me está Se me está haciendo encima Así que Apuntaros la hora Que mañana A la una y cuarto Una y media de la tarde Hora española Empezaremos La run con Mínimo No sé cuánto es Edemble ¿Sabes? No sé con cuánto es Edemble Sí Yo, están muy raros Las salas aquí, tío La verdad Están muy raros Las salas Vale Y ahora Vamos a dejar Genesis aquí, ¿vale? No sé Así No sé No sé Búscalo en internet pero... No sé ¿En serio? No sé No sé Dos Tres 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 Y cuatro No sé OLE Sus cojones Guadi OLE Sus cojones Tres ole sus cojones y para rematar mira chavales, este item no sale contenterlos, este item tampoco vale este item, bueno, este item mira, este item tampoco sale contenterlos antes que nada chavales, voy a hacerme el piso, ¿vale? ¿está bien o no? ¿está bien o no lo que acabamos de hacer, tío? venga vamos vamos gente vamos por si cazos vamos oh vale vale aunque tú absorbas los items vuelven a aparecer ojo eso no pasaba antes eso lo han arreglado gente pues hasta chavales creo que hemos recuperado un poco ¿no? hacía tiempo que no hacíamos este tipo de breaking chavales dale like compartir canal suscribirse y que estéis y thì